Atletico Río Tercero Sin el boche girar La expectativa era quien iba a ocupar el frente de ataque Ingresó Maiko Armano Y convirtió dos goles Digo, cuando estás de racha, estás de racha Y esto lo digo por el fútbol de Atletico Río Tercero El cambio con Armano va y convierte Fede Sí, yo Me parece que La palabra racha ya cuando pasas más de 10 partidos Ya no es una racha Juega bien, tiene los jugadores bien entrenados Y en este caso el jugador en él respondió Porque es algo que se le reclama a Alvarez Mayor participación de los juveniles En este caso se lo digo, Armano Entró de titular y le cumplió Ahí vemos la salida entonces Del equipo pirano Sí, Amaro en el arco deportivo verano Alguna complicación con Mauricio Elborno La bandera de Atletico Río Tercero Fuerza Bocha haciendo referencia a Federico Girard El reconocimiento del público local ante la salida del equipo Que dirige ahora Pedro Camerún González Ahí está justamente con sus colaboradores El entrenador celeste Y buen marco de público, regular Fede Aceptable digamos Como en los partidos normales La gente de Verano siempre acompaña Habían ido hinchas piratas por supuesto El saludo for play Y atención porque vamos a tener acciones de peligro rápidamente Ni bien iniciado el juego Claro, a los dos minutos ya lo ganaba el Atletico Río Tercero Con esta jugada La maneja Facundo Álvarez Y la define Maiko Arma Claro, la sesión, allí el pase Y Armano que convertía el primer gol del partido Hay un hombre que se cae ahí cuando lo va a marcar Álvarez Lo que le deja la posibilidad al delantero Mirá, de tranquilo Buscarlo a su compañero Que después define Me parece que rocen alguien ahí Y se termina complicando a un Amaro Que ni nada podía hacer Digo, muy tranquilo Atletico Río Tercero Incluso la tranquilidad se le daba Me parece Fede El mismo Álvarez Que termina jugando despacio Tranqui para Armano Y la conquista del gol Qué fachero está Barça Con Montenegro Ahí la dupla, ¿no? Y la bandera Mi manera de ser feliz Mirá Y vamos a ver Esta en la cual se complica Muñoz Fijate cómo le queda para la derecha Intenta darle un pase A su compañero que se le da Pero le roban Y después rápido El hombre de Belgrano Busca el arco Alguien pedía full Ahí por Eduardo Ruz Rígido, perdón Pero bueno El árbitro no entendía Sí, me parece que no El centro de Agustín y Chéder Que había recuperado Llegaba con un susto Por detrás de todos Para cerrar allí El Sebolla Rodríguez Y después Esta jugada En Atlético Río Tercero Que va a convertirse En el segundo gol Con Río de Luján Mete el centro Y la clava Es así Exactamente Tira el centro Gola 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 Tenés habilidad Dejás a dos jugadores En el camino Y definir No es un golazo Y este queda un centro Bueno Levanta la cara Y lo ve Donde está El arquero Claro Golazo Luján Golazo ¿Cuánto le pagó Luján? Primero cinco Bueno Sí, hay que aplaudir Hay aplaudidos El gol de Tommy Luján El 2 a 0 Y cierta tranquilidad Que sin embargo No iba a durar demasiado Dos minutos Claro Agustín Echeverry Le espantaba rápido Sí Pelé no Selto Que usted Le pudo esta jugada Pero me da la sensación Que sí Y acá no me marcó Usted que tenía que Detenerla Bueno El centro Pero mirá Pero cabezé Cabezé un jugador Atlético Río Tercero Cabezé un jugador Ah, ahí en el rebote Claro Ahí en el rebote Puede ser Le digo Puede ser Que bueno Esté al ángulo Total de la cámara Quizá había un jugador Habilitando Pero bueno Puede ser Lo cierto es que Descontaba rápido El Celesta Más fuerte Y obligaba otra vez Al Atlético Río Tercero Buscarnos Claro Y iba a tener esta Ahora el pirata Era Armando Quien se llevaba Para definir La pelota obsidiosa Eso fue a los 30 minutos A los 32 El tiro de esquina La peina del primer palo Controla Mauricio Muñoz Y a los 36 Un nuevo tanto Para el Atlético Río Tercero Se la lleva Esteban Rodríguez Mirá Pagón Sí Ahí con Pagón La asistencia Justa El enganche El pase milimétrico Para Armando La definición cruzada De Maiko Y el 3 a 1 Todo Gran parte Del gol De Pagón Como sale allí Entre dos hombres De Belgrano Después aguanta la marca Gran pase Mira esto es espectacular Fíjate ahí como Ya lo vi a su compañero Por arriba del central Es bueno el control De Almano Y mejor la definición Segundo gol En el partido El segundo En el campeonato Para el juvenil Una defensa De Sportivo Belgrano Que no estaba En su mejor tarde Claro Eso justo Lo iba a decir Un Sportivo Belgrano Con una defensa Muy estática Tenía esta chance Importante Remate de Vallejo Respuesta de Muñoz Para terminar sacando La pelota del córner Una jugada Interesante Para Belgrano Que demostraba Que intentaba Meterse en partido Otra vez Y después Antes del cierre Va a tener A los 46 Esta Luján Que termina rematando Y rebota En Maiko Oliva Y a los 47 El 2-3 Que le va a poner Algo de suspenso Al cierre Del primer capítulo Echeverry le tira Al segundo palo De Bárbaro le vuelve En el corazón Del área La tenía que empujar Nada más Guardo Riggio Creía que era un partido Abierto en ese primer tiempo Se habían lastimado mucho Errores defensivos Descoordinaciones Hacían que El partido Tenga muchos goles 5 en la primera etapa En este caso Era Guardo Riggio El que ponía el 2-3 Bueno Así se iba El gol Usted decía Bueno En el segundo tiempo Si en el primero Vieron 5 Por lo menos 4 en la segunda etapa Y era un partido Abierto Donde Iban a corregir Algunas cuestiones Y me parece que Atlético Iba a empezar A juntarse De mejor manera Fijate el tiempo Que tenía Jip Pabón Para rematar Ahí es donde Me parece Estuvo la falla En este Belgrano No lo terminaron Presionando Este tiro libre Que no era bueno Y se iba por arriba Si bueno Después Belgrano A la hora de ir a buscarlo Fundamentalmente Con la pelota parada Se iba a encontrar El sello De su juego Si Y con la bandera El asistente También Que le levantó Mucho En la parte De la parte Es mamón Del que cabecea En el primer palo Dan el travesaño Pega en el travesaño Y pica apenas Adelante de la línea Se hace clarita Para el atlético Rubio Tercero Acá se le escapa Muñoz Y el que va A rematar El poste Es Vallejo Mirá Hizo la individual Tenía dos compañeros Para cerrarle De la pelota Si tuvo mucha confianza Vallejo Terminaba rematando Y la pelota En el poste Te diría Lo más clarito Que tuvo Belgrano En el sabón De la jugada Traemos nuevamente La jugada Ahí Vallejo Enganchando sobre Facundo Álvarez Enganchando sobre Marín también Y el remate fuerte Que terminaba Estrellando el poste Era la chance Verano Para empatarlo Iba a tener una más En este caso No le daba de lleno Joel Maldonado En el mano a mano Se apuraba en la definición Y la misma era errática Pero Atletico Tiene el poder goleador Y se va a encontrar Con el cuarto Y el quinto gol En cuestión de minutos Nada más Con el sello Primero de Facundo Álvarez Y el sello Después de otro juvenil Juan Villafañe El de Álvarez ese Mirá el pelotazo Que parte de uno De los centrales Me parece que era Tobárez Se cae allí El hombre de Belgrano Y la pelota Pica ahí en la línea Y se le levanta Se le hace imposible A más Bien El gol de Álvarez Buen control Sí Ahí está El control El tiempo Que se toma Y además Lo dejan rematar Prácticamente solo Nadie le sale la marca Juega a favor La definición No es buena Está claro Le picó a Amaro Y por eso Terminó como gol Ahí se iba a Armano E ingresaba a Villafañe Claro Juan Villafañe Hacía su presentación Y mirá lo que iba a tener Esta jugada de Atlético En la primera que tocó Casi Claro El hombre de Belgrano Allí Con alguna duda No se Terminaba de decir De rechazarla Se la da al arquero El arquero que Mirá lo que hace La deja muy cortita Un bloque Villafañe Se saca un hombre de encima Remata fuerte Cruzado El 5-2 definitivo Bueno La cuenta definitiva Para Atlético Río Tercero Fue buscar Tres puntos Al más fuerte Y se lo trajo A nuestra ciudad Sí Es cierto Como decía Fede Que por ahí Uno se seguía Por lo ocultado Del resultado Decía Una goleada Me parece que Por lo que fue el desarrollo Un momento en que Belgrano Estuvo en partido Pero bueno Lo terminó consolidando A Atlético Esa victoria Está imparable El equipo de Pablo Álvarez Y escuchamos a los protagonistas Un rival duro Una cancha dura Complicada Por eso nos hicieron Dos goles Como nos hicieron Todo pelota aérea Pero bueno Pudimos corregir El segundo tiempo Los goles en contra Y lo mejoramos Y bueno Pudimos convertir Aparte Ayudó mucho El gol tempranero De Armando Imaginamos que para él También Para la confianza Sí, sin duda Son pibes del club Que en algún momento Les tiene que tocar jugar Bueno, ahora le ha tocado Por la lesión de Bocha Y apenas arrancó Hice un gol Después hizo otro Bueno, entró Villafán Y que hace rato Que no juega Y que lo venimos trabajando Y bueno, también pudo concretar Le dio un poquito de suspenso ¿No? Aquel gol Al término del primer tiempo De Belgrano Para lo que iba a mostrar En el segundo tiempo ¿Se les vinieron un poco? ¿Lo pudieron aguantar? Sí, lo que pasa Es que un gol así Sobre la hora Del primer tiempo Y un 3 a 2 Es motivante para el que lo hace Así que era normal eso Pero bueno, en el entretiempo Supimos hablar con el jugador Y lo supieron entender Que se podían venir un poco ellos Y nosotros teníamos que estar bien parados Así que bueno Lo pudimos hacer Le han sacado 7 puntos Al segundo Que en este caso Es independiente de Hernando Eso imagino que tranquiliza ¿No? Sí, es lo que hablé con los jugadores Antes de jugar La verdad que hoy Si ganamos Sacamos 7 Tranquiliza Y también tenemos Bueno, varias lesiones Que también nos ayuda Para recuperar un poco Jugando hoy jugó Pa Hoy jugó Villafán Y jugó Armando Así que bueno Ellos tienen que estar preparados Para jugar por esas situaciones Sí, sí La verdad que Que fue un partido duro Sabíamos que iba a ser así Porque contra el puntero Un montón de partidos invictos Y a veces Los buenos equipos Cuando Cuando no le salen las cosas Tienen esa cuatita de suerte Y bueno Hoy nos jugó en contra ¿No? Esa suerte Hablas por el segundo ¿No? Que tira el centro de Luján Y se le mete a Amaro Sí, sí El segundo Y por ahí El que condenó el partido Que fue creo que El tercer gol de ellos También Que patea el arco El cuarto Que patea Y le pica ante el arquero Por ahí En otro En otro partido Esa pelota No pasa Pero bueno Tampoco es excusa ¿No es cierto? Creo que los chicos Dejaron todo Dentro de la cancha Que eso es lo principal ¿No? Siguen siendo fuertes En la parte aérea ¿No? Hoy le marcaron Diferencias a Atlético Lo lastimaron por arriba Estuvieron un par De oportunidades claras ¿No? De hecho Estuvieron ahí Nomás tiros en el empate Cuando el partido Estaba 3-2 Sí Sí Es una virtud Del equipo nuestro Que la estamos tratando De pulir Venimos haciendo Muchas prácticas Que le dedicamos A la pelota parada Porque a mí me gusta Trabajarlo mucho Y el potencial Lo teníamos Así que bueno Hoy quedó demostrado El domingo pasado También tuvimos muchas situaciones De gol de pelota parada Nada más que erramos Pero bueno Nos vamos tranquilos Y contentos Bueno Muchísimas gracias Sí Obviamente Siempre sumando Y siempre para adelante Te dejó Ahí Álvarez En esa jugada Los dos minutos El primer tiempo La posibilidad del remate De abrir rápido El marcador Lo que significa Para Atlético No arrancar ganando Los partidos rápidos Sí Era la idea De comerte rápido Y hacer el juego De siempre De decir que Justo Álvarez Me vio atrás Y llegué bien atrás Para hacer gol Maiko Siguen con un andar bárbaro ¿No? Digo A vos te ha tocado Ahora la oportunidad De ser tu titular Lamentable Lesión del compañero Pero siguen jugando bien Siguen invictos Sí, sí Ahora me ha tocado a mí Porque Boche está lesionado Le mando salud Boche Pronta recuperación Y siempre vamos A meter por el equipo Siempre vamos a estar Por el equipo Imagino que Un plus para vos Ser jugador del club Que tenés la posibilidad De estar en primer Y en el primer partido Como titular Marcar de dos Sí, eso es lindo Venir del club Nacer el club Y entrar titular Y hacer dos vales Es hermoso ¿Alguien te dijo Hoy marcas? Hoy mojas? ¿Alguien de la familia? ¿Algún compañero? Sí, mi viejo Se ve dos Balcitos para ahí Y dice mi viejo Así que le mando salud A mi viejo Sí, sí, sí La verdad que sabíamos Que por ahí No íbamos a poder Hacer nuestro juego No íbamos a poder Ensanchar la cancha Sabíamos que por ahí El partido Se podía abrir Una pelota parada No fue así Pero nada Supimos Subimos abrir El partido rápido Creo que eso fue Lo importante Para después por ahí Jugar un poco Más tranquilo Sí, fue un partido Muy abierto En la primera etapa Donde la mitad De la cancha Era una zona De rápido tránsito Sí, creo que la pelota Por ahí Como decís No pasaba Por mi de cancha Sino que ya iba Directamente por ahí De la defensa A la zona nuestra De delantero Y pensábamos Que no íbamos a tener Tanto espacio Pero lo pudimos tener Y lo pudimos buscar Digamos Por suerte entraron 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 las pelotas Pudimos hacer goles Eso es importante Con el partido 3 a 2 Llega esa jugada De Vallejo Que hace la individual Pega en el palo Y después Unos minutos más tarde Llega el gol tuyo Para darle un poco La tranquilidad al equipo Sí, sí, sí Porque en ese momento Estaba viniendo Belgrano No podíamos nosotros Hacer el cuarto gol Estábamos sufriendo un poco Quizá estábamos esperándole Un poco más atrás Pero bueno Por suerte Cuando llegó el cuarto Me parece que ahí fue Donde ya estábamos Liquidados el partido Uno puede decir Atletico Río Tercior Está prácticamente Clasificado ¿No Fede? Sí, me parece Sí, sí, sí Ya Uno cree Con 2, 3 puntos más Hasta entender Por lo menos Dentro de los 6 Que es lo que estamos diciendo Clasificado Sí, sí Vos tenés en cuenta Que Huracán Y 1 Clasificado Con menos de 22 A los cuartos de final En la instancia Digo, está claro Que es el gran candidato A quedarse con el 1 Y que le salen Muchas cosas bien Alguien puede decir Seleccionó a un jugador En el medio Tiene faltas Por sanciones Los que entren Entren bien Bueno, me parece Que cuando vos marcas Una fisionomía de equipo La respetas Digo, para la pieza Que entre Es mucho más fácil Engrana Sí Y se puede ir El técnico de vacaciones Y te queda un estudiante Que te saca 9 puntos También Sí, sí Está en positivo Atletico Definitivamente Digo, es redundante Ya hablar de Atletico Río Tercero Como hacía mucho tiempo No era hablar de otro equipo O de algún equipo En nuestra liga Me parece que está Absolutamente consolidado Y no es casualidad Claro, exactamente Yo por eso Se lo marcaba Marco Me parece que No es racha No es racha esto Es Una identidad Que ha conseguido Atletico Y que te abre Los partidos rápidos Que se le hace muy difícil Ayer por primera vez En el campeonato Le marcaron dos goles En un partido Y tuvieron que pasar Cuántas fechas Para que esto suceda Digo, es un equipo Que es muy sólido Defensivamente Y que arriba También Tiene jugadores Que le lastimen Sí, y que lo terminó Ganando Y cuando decimos Que tiró la diferencia Es porque Bueno, ya vamos a hablar De Independiente De Hernando Que ahora es el nuevo segundo Pero en la previa A la fecha El que tenía más cerca Atletico Era el agrario De Corralito No